¿Qué tal amigos? Cibernauta, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inua Martínez, este es su programa favorito, su programa Nutribella y el día de hoy vamos a platicar acerca del oro de montaña o del oro verde, como solían decirle, en los mercados donde se intercambiaba por algún otro alimento o por algún animalito que se iba a consumir. Precisamente es una planta que se utiliza en la cocina como condimento, como conservador, como saborizante, estamos hablando del orégano. Vamos a platicar el día de hoy del orégano de monte, quédese con nosotros. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, pues entonces platiquemos acerca del orégano de monte. Aquí hay que hacer hincapié de que estamos hablando de un orégano que se cultivó con esa especificación de ser utilizado como una planta medicinal, no como una planta simplemente de condimento, una planta de saborizante, una planta de aroma. No, es una planta, el orégano de monte, que se cultiva con la especificación de que no se le ponga nada sintético, nada químico durante su crecimiento. Fertilizantes, por ejemplo, químicos, nada de eso. Porque es una planta que va a ser consumida por su uso terapéutico. Entonces debe de ser un cultivo orgánico, debe ser un cultivo para que esos compuestos terapéuticos que tiene el orégano no los pierda o no los sacrifique durante el crecimiento o con el contacto de esos compuestos químicos o compuestos sintéticos. Entonces, el orégano de monte lo tenemos que adquirir en algún lugar que se especializa en venta de plantas medicinales, no en lugares donde vendan plantas de ornato o plantas para agregar a los alimentos. No, tiene que ser en un lugar donde se vendan plantas medicinales. Así nos vamos a asegurar que ese orégano de monte es un orégano de mucha calidad y sobre todo rico en los fitocompuestos que lo caracterizan como una planta medicinal. Por ejemplo, el orégano de monte tiene muchos componentes de su aceite esencial. Contiene, por ejemplo, timol, carbacrol, limoneno, eugenol, cineol, compuestos que son efectivos contra las bacterias y contra los hongos. Incluso tiene compuestos antivirales, lo cual la hace una planta excelente contra las infecciones. Ya sea, decíamos, de virus, de hongos o de bacterias. Y estas infecciones pueden atacar las vías respiratorias, por ejemplo, las infecciones de garganta, vías digestivas, las infecciones en el estómago, las infecciones intestinales. A nivel de la piel, también las infecciones en la piel, sobre todo cuando hay alguna lesión, alguna llaga, alguna úlcera, que queremos que no se infecte, queremos que cicatrice de manera inmediata y sobre todo, queremos quitar el dolor, la hipersensibilidad, utilizar algo que a la par de limpiar de infecciones sea analgésico, que quite el dolor, que desinflame, que cicatrice, sería entonces utilizar esta planta, el orégano de monte. Una planta excelente entonces contra infecciones, contra heridas, contra inflamaciones. Se reconoce excelente en vías respiratorias, tanto para las infecciones de garganta, como para eliminar toda la mucosidad que se está estancando. Para la persona que sufre de sinusitis, la persona que tiene mucha congestión, mucha constipación o que inclusive esa tos que tiene, ya viene acompañada de flemas sanguinolentas. Hay una lesión, hay una pequeña fisura. Recuerde que el orégano es analgésico, es cicatrizante. Entonces, bien, vamos a tomar un té de orégano, un té sobre todo calientito para que haga esa acción de desinflamar, de regenerar y su función analgésica nos va a quitar ese tremendo dolor de garganta. Y muchas personas se pasan la bacteria, se tragan la bacteria y llega al estómago. Bueno, en el caso del orégano no hay cuidado porque también es antiséptico estomacal. Es una de las mejores plantas, hablando de la digestión, contra problemas, por ejemplo, de cólicos, problemas de mucho gas intestinal. La persona muy inflamada que fermenta mucho el alimento, que su digestión es muy lenta, se constipa y entonces sí, tiene esa incomodidad del estómago muy abultado, muchos eructos, mucho hipo, mucho problema con la digestión. Recuerde que el orégano lo adicionamos a las comidas con mucha carne, con mucha grasa, sobre todo a los caldos, porque tiene esa acción de mejorar la digestión y la capacidad del cuerpo de digerir las proteínas, las grasas, que son moléculas muy complejas y que por eso el orégano se le agrega a los alimentos, por ejemplo, al pozole, a la pancita, alimentos ricos en grasa y proteínas, porque contiene enzimas proteolíticas, enzimas que mejoran de manera significativa la digestión, además que regula la flora intestinal. Entonces tiene grandes beneficios para vías respiratorias, para nuestro sistema digestivo y también para el sistema nervioso central, sobre todo en casos de dolores de cabeza, incluso aquellos tan intensos como el dolor de la migraña. Sí, el orégano de monte es uno de los mejores contra la migraña y muchas propiedades más que podemos seguir hablando del orégano. ¿Qué le parece si lo hacemos regresando de este breve corte? Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia del Huerto. Aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Y bien, continuamos hablando del orégano. Una planta de calidad caliente, es decir, que dentro de nuestro cuerpo va a eliminar la frialdad. Por ejemplo, aquellas mujeres que quieren embarazarse y en los estudios todo sale normal y entonces no hay una explicación clara por el cual no pueden embarazarse. Bien puede ser esa falta de calor, de vitalidad, de energía en el sistema reproductor femenino. Entonces, vamos a tomar el orégano de monte porque es lo que aporta vitalidad, energía, fuerza. Lo toman mucho las mujeres cuando sufren de síndrome premenstrual. Cuando hay cambios de humor, cuando hay cólicos, cuando hay mucho dolor, mucho problema que las deja en la cama. No les deja salir a la escuela, al trabajo por la molestia de ese síndrome premenstrual o la irregularidad de la menstruación. No tiene ciclos regulares. Queremos nosotros regular esas hormonas, esos ciclos menstruales, quitar las molestias, el dolor. Entonces, vamos a darle una limpieza, vamos a tonificar el sistema reproductor de las mujeres con orégano. Además, el orégano es una de las mejores plantas, sobre todo para las personas que buscan más elasticidad, más flexibilidad en articulaciones, más movimiento. Quieren desinflamar esa articulación que no esté tan rígida. Sobre todo también para las venas, las arterias que tengan flexibilidad, dar movimiento para hacer circular la sangre, que no se estanque en líquidos. Entonces, contra problemas tanto de articulaciones como la artritis y problemas de la circulación, mala calidad de la sangre, varices, hemorroides, el orégano es una de las mejores opciones. Si se da cuenta, es una planta muy versátil, es una planta muy completa y que la podemos encontrar con mucha facilidad en nuestro país. Orégano de monte. Y tiene que ser de monte porque queremos ese orégano silvestre, no el que está cultivado en cajas de plástico o en cajas de unicel con mucho fertilizante. No queremos un orégano natural, un orégano de monte, rico en todos estos componentes que como ya lo escuchó, son muy efectivos para problemas de salud en el ser humano. Y bien amigos, pues entonces les sugiero muchísimo que usted tenga siempre a la mano orégano de monte. Y usted recuerde, a manera de resumen, dolores de cabeza, dolores reumáticos, infecciones de garganta, de estómago, de piel, incluso infecciones renales, problemas con los ciclos menstruales. Bueno, es una maravilla. Y usted puede estar siempre informado acerca de estos temas de los que le platicamos en su programa Nutribella, siempre en nuestras redes sociales. Síganos a través de Facebook en Nutribella Belleza Total, la página de su servidor Sinue Asesor Herbolario. También puede hacer contacto con nosotros a través del Twitter, arroba Nutri-Bella, o síganos con el hashtag Belleza Total Nutrición Perfecta. También descargue el podcast en www.ivox.com. Ahí puede descargar tanto el programa Nutribella como el programa de la voz del ángel de tu salud. Búsquenos y seleccione el tema que más le interese, más le agrade. Amigos, también otra cosa muy importante. Pedido, servicio a domicilio, que le llegue a su casa, a la comida de su casa, el producto, la planta que usted desea adquirir. Entonces, escríbanos un correo para hacérselo llegar. El correo es tratamientosherbaleselangel.com. Este es nuestro correo o también nos puede marcar el teléfono 5535-5216. A ese correo o a ese teléfono usted nos pide el producto, la planta que usted necesita y nosotros se la llevamos a su casa. Bien amigos, pues mi nombre es Sinoa Martínez. Fue un placer enorme estar con ustedes y siga viendo nuestros videos que con mucho cariño subimos para ustedes en esta plataforma de YouTube. Por mi parte sería todo. Que tengan excelente día.